Se encontraba en una vulcanización en la pista del Mayoreo Castalia Zapata, esto ahí te escuchamos. Salió de un banco capitalino con 300 mil córdobas y en el trayecto se dio cuenta que llevaba ponchada una de las llantas del vehículo, es por eso que decidió ingresar una vulcanización, pero lo malo que hizo fue que al bajarse no enllavó las puertas y ahí llevaba una bolsa con 300 mil córdobas. Fue en cosa de segundo, en cuanto él entró a la vulcanización, dice que quizás 60 o 30 segundos, cuando él ya salió no estaba el dinero, no se sabe quién lo sustrajo y la Policía Nacional está investigando, en este caso la policía del Distrito 6. Él dice, el conductor del vehículo dice que es trabajador de una distribuidora y llevaba, estaba sacando el dinero, exactamente pues venía de un banco capitalino, sin embargo le ocurrió el percance. Y él se le acercó a la orilla del espejo, le dijo que traía ponchada la camioneta, cuando él mira que le dicen así que viene ponchada la camioneta, él viene a buscar cómo parquearse aquí, a buscarle la... O sea, alguien en una moto, le dijo... Sí, una moto azul. ¿Quiere decir que eran los mismos los ladrones? No, eso sí no le puedo decir, pero la moto venía y él fue el que le indicó que venía ponchada. Y los que le roban... Voy a ubicar breves declaraciones del conductor del vehículo. Él asegura que cuando él venía buscando el sector de la pista del mayoreo, dos personas, dos hombres en una motocicleta, se le acercaron y le dijeron que llevaba ponchada una de las llantas del vehículo. Él presume que quizás ya lo venían siguiendo desde el sector del banco, en donde él había salido el dinero. Vamos a escuchar declaraciones del conductor del vehículo. La camioneta encendía. O sea, ¿sólo abrieron la puerta? Yo solo fui, le dije y regresé. ¿Estaba la puerta abierta, sí? Sí, claro, tenía que estar abierta. ¿Con cosas de segundos? ¿Nadie vio nada? Nadie dice que vio nada aquí. ¿Pero alguien te avisó que la llanta venía ponchada? Sí, uno dio una moto. ¿No sabían eso los que te venían siguiendo? Podría ser, podría ser. No sabemos. ¿Y el dinero es tuyo? Es de la distribuidora que trabajamos. Es de la distribuidora. Es de la distribuidora que trabajamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!